El objetivo de este proyecto es obtener la mejor forma de tratar los residuos nucleares en España y para entender la necesidad que hay de una toma de decisión a la hora de gestionar dichos residuos empezaremos por comprender dónde se generan los residuos nucleares y qué tecnologías hay disponibles para su gestión. La tecnología nuclear se emplea en diversas actividades industriales. Sin embargo, la más conocida, debido a su volumen, sobre todo, es las centrales nucleares para generar electricidad. No obstante, también se emplea en la industria como control de calidad y mejora de procesos, en la medicina, tanto para diagnóstico como para tratamiento, y, por ejemplo, en arte, para tanto datar obras de arte como restaurarlas. A la hora de gestionar los residuos nucleares se suelen dividir en dos grupos. Los residuos de baja y media actividad procedentes de la operación de las centrales y el desmantelamiento de estas y los residuos de alta actividad. Los residuos de baja y media actividad los gestiona Enresa en España. El Cabril, su instalación en Córdoba, cuenta con un sistema de almacenamiento superficial con barreras tanto naturales como ingenieriles que permite contener los residuos cumpliendo con toda la normativa de seguridad requerida. Estas instalaciones están operativas desde 1992 e hicieron de España uno de los primeros países con una gestión global de los residuos de baja y media actividad. Por tanto, nuestra opción es mantener el sistema de Cabril con sus instalaciones como están y ampliando lo que se vaya requiriendo según la capacidad que tenga. Los residuos de alta actividad procedentes del núcleo de las centrales nucleares porque contienen combustible gastado se pueden gestionar según un ciclo abierto o un ciclo cerrado. Dependiendo de la estrategia elegida tendrán unas etapas u otras. En el ciclo abierto los residuos simplemente se almacenan sin ningún tratamiento intermedio. En el ciclo cerrado se reprocesan para poder reutilizar algunos componentes para volver a crear un combustible y poder utilizarlo. España ha optado por elegir la estrategia de ciclo abierto puesto que el reprocesado no se contempla ya que las centrales nucleares se van cerrando en la próxima década. El ciclo abierto cuenta con un almacenamiento temporal hasta que los residuos se transportan al almacenamiento definitivo. El almacenamiento definitivo se produce en un AGP, que es un almacén geológico profundo que consiste en una instalación en profundidad en formaciones geológicas estables. Se puede realizar este almacenamiento temporal en dos instalaciones. En un ATIC, que es un almacén temporal individualizado, que se encuentra en las propias centrales nucleares, o en un ATC, que sería un almacenamiento temporal centralizado. Los ATIC se encuentran en las centrales nucleares y en España actualmente hay varios construidos. Sin embargo, el ATC se debería construir en un lugar estratégico y consiste en llevar todos los residuos de las piscinas de las centrales nucleares y de los ATIC que haya construidos a dicho almacén temporal centralizado. Esta instalación se puede hacer tanto dentro de un edificio como en unas losas de hormigón que permiten perfectamente el almacenamiento de los residuos. A la hora de la construcción de un ATC hay que tener en cuenta el aspecto económico. Puede ser con reencapsulado o sin reencapsular. El primero, aunque es una mayor inversión requerida, necesita menos espacio. Sin embargo, en el segundo ocupa mayor dimensión, pero la inversión es bastante menor. Las ventajas del ATIC frente al ATC es que se ahorran los costes derivados del transporte de los ATIC al ATC y que además, al no tener suficiente experiencia en la construcción de un ATC, los costes pueden ser elevados. Por otro lado, el ATC tiene bastantes ventajas frente al ATIC. Como por ejemplo, que al tener todos los residuos centralizados, la monitorización y el control es mucho más sencillo porque solo hay una instalación que controlar y que a la hora de tener que transportar del almacenamiento temporal al definitivo los residuos, al ser una única instalación, este proceso se facilita. El mayor inconveniente de un ATC es la aceptabilidad social y política respecto al emplazamiento de dicha instalación. Muchas gracias. ¿Pero cuál es la solución a esto? Se estáis preguntando muy fácil. Construimos el ATC en una central nuclear que ya esté desontelada. ¿Pero por qué ahí? Porque la población que vive cerca ya va a estar acostumbrada a vivir cerca de terrenos nucleares en activo y la aceptación social no va a ser un problema en este caso. Además, una central nuclear que está desmantelada está en un periodo de la ATC en el que no se puede construir nada y además los permisos que ya tenga de terreno nuclear van a seguir en activo. ¿Pero qué pasa? Que cuanto antes esté construido el ATC más barato nos va a salir. Entonces necesitamos una central nuclear que ya esté desmantelada. ¿Qué centrales nucleares están ya desmanteladas? Mandellos 1, la cual está muy cerca del mar y no sabemos cuánto va a variar el nivel del mismo en los próximos 50 años. Santa María Garoña, que está en un meandro muy estrecho y no sabemos cómo va a evolucionar ese meandro con el tiempo en los próximos 50 años. Y José Cabrera, que simplemente está cerca de un río, tiene el área de construcción más grande y además todos los permisos de construcción los tiene en regla, así que parece que es la central nuclear desmantelada mejor. ¿Pero cómo plantearíamos nuestro ATC? Separamos la zona de vidrios que nos traen de Francia de la zona de residuos nucleares de alta actividad. Y en esta zona de vidrios hacemos una zona de exposición, museo con cosas regionales de la zona, elementos del parque arqueológico que tiene cerca, para dar una visibilidad al tema de los residuos nucleares. Y para los residuos de alta actividad lo que haríamos sería un ATC de tipo LOSA con las vallas, con jardines verticales para impedir la visibilidad y árboles plantados en las cercanías, para impedir aún más la visibilidad pero con un circuito interno para poder realizar visitas guiadas. Como conclusión, España necesita dar salida a todo el combustible nuclear gastado y no podemos esperar a que alguien construya un AGP sin más. Es cierto que dejarlo en las centrales nucleares, en los ATIs, es una solución muy viable, pero también hay que mirar hacia los ATCs, que hay de reencapsulado y sin reencapsulado. De reencapsulado son más caros y ya el que se intentó construir en billar de cañas no salió por cuestiones políticas. Así que hay que mirar hacia los que no tienen reencapsulado, que son igual de baratos, pero pueden tener problemas de aceptabilidad social. Eso lo hemos tratado en ese vídeo y creemos que construirlo en una central nuclear desmantelada puede solucionar el problema, poniendo al mismo nivel un ATC sin reencapsulado en una central nuclear desmantelada y los ATIs. Gracias. 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 Gracias.